Bueno, es una excelente noticia saber que República Dominicana avanzó un 3.3% en el índice de competitividad del 2018 comparado con el 2017, ambos ajustados bajo la nueva metodología de cálculo. Esa es una muestra más de cómo cuando las entidades gubernamentales y la iniciativa privada se ponen de acuerdo podemos lograr grandes cosas. Pero no quisiera que esto fuera un sentimiento de meta cumplida, sino más bien el punto de partida para metas más ambiciosas. Debemos seguir creciendo y la meta es ser el país más competitivo de la región. Es una meta optimista, pero al mismo tiempo es una meta realista. El mismo índice nos demuestra qué es lo que tenemos que hacer para lograr ser el país más competitivo de la región. ¡Gracias!